Música Nací en el estado de Oaxaca, de Huautla de Jiménez y actualmente vivo en el estado de México, en Chimalucán pero yo llego al proyecto mural gracias a mi mamá ella tuvo una situación que estaba en el hospital una amiga que trabajaba aquí en el proyecto me contactó y me dijo, oye Pedro, hay un programa así que está retratando rostros de mujeres indígenas cuestiones así, que es lo que a mí más me gustaba porque yo hago mucho los bordados de Oaxaca que mi mamá hace yo creo que por esa situación que ella pasó yo estoy actualmente trabajando en uno de los proyectos más grandes de muralismo en Latinoamérica mi nombre es Pedro Herrera Juárez pero pinto como Pedro Escol y soy un artista urbano las primeras palabras que recuerdo de ella fue nunca boxeando dijo, sí, ejercicio sí, pero boxear no no me gustan los golpes, no quiero nada que ver con eso un día se puso los guantes tumbó un muchacho y de ahí como que yo creo que se motivó yo creo que le gustó la satisfacción de haber hecho lo que no podía hacer y de ahí hasta el día de hoy yo le cuento cinco faltas, son muchas es un deporte muy extremo en todos los aspectos y bueno, creo que sabiéndolo llevar, obedeciendo y con disciplina muchas cosas se pueden íbamos a correr aquí aquí en la colonia Lomas de la Estancia que hay un cerro donde siempre vamos a correr y conocimos una chica que se llama Sandy mi entrenador platicó con ella le mandó una foto esto fue un lunes y un miércoles ya estaba el mural así de rápido yo dije, sí, será cierto creo que se murió de la emoción de verse, ¿no? y es algo para la memoria de todos los los istapalapenses que ya no se va a borrar nunca, ¿no? ya hizo historia, ya se quedó ahí está el pago justo a no acudir a fiestas alejarse de la familia alejarse de los amigos Julio me lleva ahí al mural y pues no lo podía creer, ¿no? porque pues sí es algo que uno no uno se imagina pero uno no cree posiblemente sea algo muy insignificante posiblemente para algunas personas pero bueno por lo menos para Lupita Bautista no me gustó mucho porque es saliendo de la estación de Jalpa de Cablebus y lo primero que ves es el mural de Lupita Bautista entonces cuando ella ve el mural pues sí la emoción las lágrimas en tus ojos el agradecimiento reflejado yo creo que fue la mejor paga ese sentimiento de gratitud fue fue muy muy satisfactorio para nosotros tuvimos el honor de pintarla nos ha ido bien gracias a Dios aquí hicimos campeona mundial a Lupita no tuvo que venir de ningún lado ni tuvimos que traernos gente de nada todo nació aquí y por lo visto pues aquí vamos a seguir otro rato abrir brecha una porque bueno deporte boxeo femenil bueno abriendo puertas que nos volteen a ver tanto no sé patrocinios empresas la gente el público que nos conozca yo creo que eso es muy importante yo entreno en el gimnasio colmenero que está en Lomas de la Estancia pues que se están forjando campeones boxeadores profesionales creo ya somos nueve profesionales yo creo que eso es mucho para un gimnasio y poco a poco se está dando porque bueno creo que el que se estén abriendo este tipo de caminos y que la gente voltea a ver Iztapalapa poco a poco yo creo que eso da a que los jóvenes se motiven más yo soy Guadalupe Bautista soy la actual campeona mundial mini mosca de la asociación mundial de boxeo que Iztapalapa sea reconocida como como una caldea boxística por lo menos y